Es una de Juega con Miguel Así es chicos, el día de hoy vamos a continuar con Bowser Fury, acompáñanos Y vamos de nuevo Miguel, vamos a probar donde más nos faltan soles Papi, ¿ya has visto cuántos soles teníamos ahorita? Guau Espero Papi, para que te dé algo para... No, vamos, vamos Eso Ven, vamos a explorar Ah, vamos a tratar de subirla ya Uy, sí Con que nos vamos... Papi, te voy a decir algo súper peligroso No, no te cuentes a Juega Cuéntame Que si nos acercamos más al cara, pasando Bowser, parece más rápido Sí, ay Sí Cuéntate en esto, y ven, trata de subir aquí Sin caerte Uy, suelta Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Cuidado, chico Ay papi, que acá nos cosita toda la luz Mirá 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 Uy, huah Huah Huah, huah Salte Juega Jeje Seguro Peja Aterriza allá Ay Uy Esi No A ver Te lo dije Jejeje No hay problema No te vayas a montar allá, recuerda que... Miguel, ¿qué tal si tratamos de ir a esta otra torre de allá al frente? A esta allá. Sí, sí, vuela, vamos. Bueno Miguel, ay, ay, que no vamos a... Ah bueno, no me endormata tener Yoshi y huyamos un rato. Sí. Vamos navegando en Yoshi. División. Vamos. División. A todo fuego y a todo dar. Pero chico que parezca que huyas. ¡No! ¡Húyelo! Óyelo, óyelo, óyelo. ¡Húyelo! Papi, mira, eso decirá muchas voces. Mira voces, estoy por acá. Ahora estoy por aquí. Huye, 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 huye. Ahí, ahí. Ahora estoy por aquí. Para dar para mí. Bueno, entra ya. Hice eso porque... ¡Ay! Entra, entra. Ya habíamos cogido ese solerito, entonces no importa que no cumplamos la misión. Lo importante es huir de las garras... ¡Venga, déjame batir un poquito! ¡Mmm! No, no hay nada sospechoso. Sí, papá, 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 papá. Un aviso, un aviso. Hay un roto. Por ahí fue donde entramos. Uy, dices que acá arriba. ¿Sí? Ajá. Bueno, salgamos. No, no hay nada sospechoso. Ve por allá. Sígueme. A todos lados. Bueno, vamos. Miguel, abate del Yoshi por acá. Ya sí. Mira, por acá todavía nos falta algo. No, papi. No puedo espinar. No. Bueno, esta cámara está loca. Pero no la quiero. Venme. Púntate allá. No. Mmm. No sabía. ¡Uh! 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 Cuidado, cuidado. ¡Nike! Para, te arriesgas mucho, chico. Tenía la calculación. Mira. ¡Te gustó! ¿Sabes qué? Tenía la qué. La calculación. ¿Dónde vi? ¡Ah! Ya sé. Que sí me había... Ven, ven, ven. Ven donde estoy yo. ¡Ah! Párate, allá la desbloqueé. Y dejamos que venga la bala. Y cuando la bala ya está. Sí. Yo ya hice eso, pero tú te dejaste. Salta. Jejeje. Ah, bueno. No pasa nada. No, ven, ven, ven. Sube. Y... Salta. Mira. Salta. Mira. Salta. No, chico, pero... ¿Qué te gusta esa calle? Parece que no tienes cuidado ni límites. Migue, Migue. No, mira para allá. Ven, ven, ven. Mira para acá. Mira para acá. Va a tener cuidado. Ay, mira para acá atrás. Parece que hay algo. Ven, ven, ven. Ya la ves tú y yo también. Ah, pero nada interesante. Ven. Así ya. Muy bien. Acá. Calidad. Oiga. Tratemos de pasar aquí. No. Papi, hagamos algo. Cógelo, cógelo. Chicos. Vuelalo. Vuelalo. Eso. Mira. Cuidado. Ay, trata de que destruyan esta. No, el gatito no rojo. No, no, no. Hasta cerquita de esta. Esa. Detrás de esa. No, sí, sí, sí. Cuidado. Salta, salta. Chico, me toca atravesar para defenderte. Sí. Migue. Migue. Salta. Migue. Te estás volviendo pequeño. Salta, salta. Migue, nada, ¿qué encontramos? Papi, ¿tú sabes cómo escoger ese sol? ¿Y dónde está? Ay. Sol. Sol. Espérate. Espera, espera. Creo que no las están jugando. No, no. No podía ser tan fácil. Que lucho. Bueno, buscamos por acá, por estos lados. Ay. Migue. Migue, trata de crecer. Busca algo que nos ayude. Pero ven, ven, acércate. Ven, ven. Tan. Bueno, y coge otra cosita para que tengas algún poder. Tan. Eso. Espérate, ven, ven. Acércate a mí. Hola, ahí coge yo también. No, 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 no. Vea. Tan, tan, tan. Bueno, creo que ya hayamos entrado ahí, pero está bien. Bueno, cojamos. Hombre, para coger vida. Papi, ya no coges más moneda. ¿Por qué? Porque, mira. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Pero no sabías eso. No. Bueno, espérate. Vamos a avisar un poquito. No, 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 no. Corras. Despacio. Migue, estoy un poco preocupado. ¿Quieres que camine? Bueno, pero vamos allá, que allá también también soles. Vamos. Pero será bueno que te conviertas en gatito. No. Sí. Mira que aquí hay huellas. Ah, bueno, hay que hacer desaparecer a todos los camex felinos. Ven, ven. ¿Qué son los camex? Pues creo que son las balitas. ¿Y cómo las? Migue. No, Migue. Chigo. Papi, ya sé cómo decidí dónde salen los camex. Yo creo que allá arriba, pero primero vamos a dar una pequeña rondita. Ven, ven, ven. Migue. Chigo, que te quedas atrás. No. ¡Ah! Papi. Aquí ya habíamos entrado, chico. Nosotros. Dame. Mira. Papi. ¡Avanza, avanza, 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 avanza! No queda tiempo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Migue, cuidado, que le quita, medito. Eso. Eso. Ven, ven. Medito que vayas y ataques la bombita. Ataca la bombita. Eso. Cuidao, cuidao, cuidao. Ve y hazme las escaleras. Las escaleras, ayúdame. No, ya no me ayudas. Ven, ven. Ataca la bombita. Bueno, yo. ¡Corre! Ya estaba bien. Ya estaba bien. Ya estaba bien. Bueno, pues vamos a ver rápidamente. Ya estoy esperando. Venga, necesito que me colabores y mueveme tanto la cámara que usted no apunta bien a veces. Digo, muchas veces no hay que escoger la skin que más nos gusta y en la que más nos sirve. Bueno, aquí vamos a la batalla. Ya le gastes. Ahí. ¡Woo! ¡Acabamos! ¿O no? Giro, 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 giro. ¡Uh! Creo que ese sí es el sol final. ¡Ah! 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 Pero no te queremos sol. O sí lo queremos. ¡Chacalaba! ¡Muy bien! ¡Un sol felino! Ganamos la batalla final. ¡Ay! Mira. Ahorita tú me... ¡Conseguiste 40 solos felinos! Muy bien. Cabe más cerca. Bueno. Espérate. Comierta en gatitos. Papi, pero si tienes gatitos. Sí, pero vamos a intentar nuevas... combinaciones. ¿Y qué es? ¡Guala, guala azul! Papi. ¡Ay! Sí, ya vi lo que me decías. Mira. Sí, mira. ¿Qué es el de la coneja? Sí. Tic tac tac. Tic tac tac. Tic taratac. ¿Qué es el de la coneja? ¡Buenas! ¡Tato de! ¡Migue! ¡Sinta ahí! ¡Ting! ¡Buenas! ¡Y tenemos una campanita! Ya nos habíamos quedado sin campanas Tenemos cero ¿Cero? ¿Dónde es? ¡Migue! ¡Ve por este hueso! ¡Sí! ¡Y tú quedaste de montaña! ¡Bye, bye! ¡Wow! ¡El ataque es nuestro! Y después necesitamos 50 ¿Será que sí? ¡Star Wars! Papi, toma una idea, toma una idea, toma una idea ¡La furia de dios! ¡La furia de dios! ¡La furia de dios! ¡Mejor dicho! Bowser, acá, aquí, aquí... Bowser, acá, aquí, aquí Aca, aquí, aquí como? con el rayo de bouser para que si? bueno como en tu viaje? mire, vamos a tratar nuevamente con la torre invisible pero que pasa? chicos ahi estan bien avanza yo te rompo estas cajas uy uy estas son situaciones que dan un poco de vértigo papi imagínate que estas sacando ay que bien ay no digas eso bueno vamos a ver bueno papi mira yo te ayudo eso que buena ayuda ha sido amigo muy bien el camino es mira por aca subamos aca asi mira mire eso ve ayúdeme a derrotar esos que hay allá arriba muy bien muy bien arriba arriba por ahi si si por fin tan cerca pero tan lejos tan cerca pero lejos tan cerca pero lejos tan cerca pero lejos no hola 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 por que? por que no limpia tinta? pi 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 ¡Eso! ¡Qué bien, Miguel! ¡Códeme la hojita! ¡Vamos! ¡Buena, chico, pero... ¡Guarda, sortuda! ¡Y tuve mucha suerte! Necesitamos que Bowser tire el rayo aquí, donde tú estás parado. Vamos a ver si lo logramos. ¡Bowser, aquí, rayo! ¡Cachorro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Descubrimos algo nuevo, Miguel! ¡Papi, te lo dije! ¡Muy bien! ¡Ve cuál es el campo! ¡Por mí! ¡Gracias, Bowser! ¡Chócala! ¡Ves que Bowser nos puede ayudar! ¡Buena, Bowser! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Huye de la luz! ¡Ya! ¡Tapi, te lo dije! ¡Todo gracias a Bowser! ¡Así es! ¡Bueno, bueno! ¡Como siempre! ¡Bien! Yo creo que por lo que entendí, esta torre ya quedó lista, pero no es así. ¡Bueno! ¡Ay, lo traes suerte! Papi, ves como mi papá a veces es bueno. O sea, es bueno. Sí, sí. Otra vez está con todo resto. Ah, hay que buscar las monedas azules. Miguel, corre, corre, corre. No, 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 no. Miguel, pero ayúdame, chico. No puedo. Sí, ve, ve y coge las de adelante, las de más lejos. Uy. Miguel, ayúdame, al menos aclarando el piso. Eso. Pero tú también las puedes coger, Miguel. ¿Dónde están las otras? Oh, oh. Ayúdame, acogelas, acogelas. Coge monedas, coge monedas. Coge algunos de aquí. Mira. Muy bien. Sí, 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 sí. Voy por ti, rayito perrón. Rayito perrón, ron, ron. Papi. No. Coge esa campana. Muy bien. Comimos las cuatro de acá. No necesitamos esa campana, chico. No, porque esto derretirá el mal de Bowser. ¡Chao Bowser! ¡Chao Bowser! ¡Chao Bowser! ¿Qué? Espera Bueno nos tiene miedo ya somos una dupla muy buena ya somos buen de verdad de los gatos perdidos mira por donde pisas ahí, ahí cuidado ¿Qué? no me muevan la cámara por favor eso ¿Qué pasa? quedaste detrás de mi necesito caer adelante, ayúdame a aclarar adelante uff uff chécala eso creo que es la primera torre que conquistamos totalmente sí es la primera que conquistamos yo no sabía no hemos conquistado ni dos ni tres ni cuatro ni cinco no vamos a ver qué pasa cuándo tan tan que puedo ay mira corría por el agua viste dice que yo podía correr por el agua no, no viste se viene se viene Bowser ay, voy a buscar algo que pueda el destruir ay 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 ya si papi Papi no, nada, nada, nada Solo está brillando porque brilla Cuando viene luces Parece un poco extraño Brilla cuando brilla Es como el sol Que brilla cuando brilla Bowser, dispara Dispara aquí No, caí ¡Sí! Muy bien, otro sol felino ¡Pauser! Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Por qué hicimos eso? Si ahí está más o menos Pero no teníamos un sol No es descubierto un sol más Y creo que solo nos falta uno Todo por ayuda de... Papi, tenemos más de 40 Papi, te puedo sumergir en el tierra Oye, Diego, pero ¿qué me estás pidiendo? Ya te romejas Chicos, pero... No somos un topo Bueno, mamá... ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién estaba esto? ¡Sol! ¡Sol! ¿Sol hiciste algo malo? ¿A qué? ¿Por qué será que mandaron un sol a la casa? Sí Papi, espera Atrás Atrás No, no, no No, no, no ¿Dónde estará la llave? ¡A qué? ¡A qué? está la llave para ti. No, no, no. Yo tampoco. Y después... Y después... Y el problema no es dónde está la llave, el problema es devolvernos con ella. Mirala acá. Fue súper fácil. Y el problema es cómo subir. Mira, podemos caminar por este horde, parece. Cuidado, cuidado, ayúdame con esas avispas. Abejitas. Que no ataquen. Ah, mira, aquí hay unos escalones. Ven. 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 Migue, migue, no me muevas la cámara. Migue, ataca todos los ratoncitos para que no me ataquen a mi eso. Gracias, chico. Coge una más. Vamos bien. No, 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 no vamos bien. ¿Por qué? Está llorando. Sí, pero no le tengo miedo a eso. No. Ay. No. Que si, que si da miedo. Pero mira, que si salto. Hasta allá. Te hacían los pinchos. Tocaste los pinchos por un seco. Migue. Migue, ataca todos los enemigos. Ya. Migue, no me muevas la cámara. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con este sol lo volvemos a ocultar. Migue, no te atravieses. Un sol felino bajo llave. Otro. Muy bien. Otra torre que conseguimos. Te conquistamos. Te conquistamos. Te conquistamos. Muy bien. Adiós. Mira, cada vez más de salud. Bien. Bueno. Muy bien. Te conquistamos. Te conquistamos. Otra. Espérate. ¿Por qué me está alguien? Bueno. Vamos allá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira. ¿Por qué hablas así? Ay. Y todavía me estás acá desde un ratito. Bueno, te demoras. Ok. Hemos llegado a la cima Por allá hay una torre que no hemos logrado ¿Qué tal si vamos para el frente? ¿Allá? Ajá ¡Guagamole! Vuelvo a caminar Solo quería un rufi furor para eso ¡Corre, corre, corre! ¡Corre Miguel, corre, corre, corre! Buenas tardes Bowser Va a ser... ¡Va a ser aquí no! Vamos a ir por acá, sí ¡Va a usar rayo! Vamos a ir por acá Miguel, no encuentro dónde está lo que venimos buscando No, 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 no No, 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 no Ahora sí sufre Bowser. Pero, pero, ¿por qué nos ayudas Bowser? No, no. Y dónde estará el fragmento que nos falta. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ataque! ¡Ataque! Aquí no está... ¿Será que por debajo de este reina habrá una puertita? ¡Qué suerte! Otra torre que alcanzamos. ¡Chécala! ¡Muy bien! ¿Y otra bandera que ponemos? Bueno, vamos a subir la conquista. Papi, todo por trabajo en equipo. Así es. Y también por Bowser. Derrotado en una batalla. ¡Mira! Aunque creo que sí será derrotado. ¡Jajaja! 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 Voy a hacer una prueba. Voy a ir al carapazón de Bowser. y le voy a tocar la puerta. Y le voy a tocar la puerta. No pasará nada. Yo pensé que iba a llover. No pasará nada. No pasará nada. No pasará nada. No pasará nada. ¡Ayú! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Apea! ¡Wow! ¡Mira! Pues hagamos que Bouser nos ataque Espérate Bouser Bouser Chicos, si pueden escuchar o no Es mi hermanito Dorado A ver Papi Mira lo que está destruyendo todo Deja la camerequita Que te dije Ay, esto es felino Filinacio Es panranacio Es Estamos descubriendo una nueva zona No ¿Por qué no podemos tener más solecitos? Más solecitos Vamos a calentarme un poquito ¿Qué hablas chico? Mira Estoy diciendo que estoy viendo un solecito Este Este Y también una pintuita Que la quiero pintar Yuhuuu Al borde de la presa Y pierde otro poco más de salud Y conquistamos otra bandera Así es No 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 Bájate Bájate Espérate El panorama No 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 Chico ¿Qué es esa violencia? ¿Qué es ese que quiero pintar? Espérate, espérate nos muevele a comer Me voy a llevar un nuevo casillo Migue Te quiero ayudar Pero no hay gas Con no es tan fácil Voy a grabar No, espera, te va más Chicos Hemos vencido un poquito más A Bowser, ya le hemos quitado un poco más De salud En el próximo capítulo vamos a seguir jugando Bowser Fury, nos vemos, chao